Bien, finalizando como siempre la última de las chicas presentes en el Miss Trans Star International para entrevistar y que por supuesto siempre espera con muchas ansias nuestras preguntas y nosotros su espléndido rostro siempre iluminado de sonrisa. Venezuela, queremos saber, ya que visto que te estamos viendo en traje de baño, queremos saber qué haces para mantener tu cuerpo en este estado tan bello y sobre todo esa sonrisa que te caracteriza desde que has llegado. ¡Wow! Con respecto a lo del cuerpo, debo confesar que hace unos tres meses atrás tenía unos kilitos de más. Estaba en una dieta muy rigurosa, he perdido 12 kilos, la verdad, en esos últimos meses para poder presentarme en este concurso. Ha sido una dieta muy estricta, mucho ejercicio, gimnasio, mucho cardio y bueno, gracias a Dios he logrado el objetivo que quería, que era poder quitarme esos kilitos de más. Y bueno, mi sonrisa, no lo sé, mi personalidad es así, siempre soy así en todos lados donde voy y siempre voy con mi sonrisa, creo que es lo que me identifica a mí, es mi forma de ser. Creo que si no sonrío es como si no respiro, creo que es algo así. ¿Piensas que la sonrisa también aporta aspectos positivos a la salud? Claro que sí. Mira, el sonreír te ayuda en todos los aspectos de la vida. Tú siempre vas con una sonrisa en la vida, por la calle y la gente te va a sonreír. Te van a ver de muy buena manera, siempre con el mejor rostro, con la mejor sonrisa, donde quiera que vayas, la gente te va a querer, te va a abrir muchísimas puertas porque eso hace que la gente te vea más cercana, una sonrisa siempre. Y bueno, yo no sé, yo siempre trato de tener la mejor sonrisa para todo el mundo. Y con respecto a la salud, mira, recomiendan sonreír para que no se te arrugue el rostro, así que yo prefiero estar todos los días sonriendo, así no me salen tantas arrugas. Qué bueno, qué bueno, bueno. Ya podemos saber entonces que la sonrisa también aporta cosas maravillosas al ser humano. Gracias Venezuela, esperamos y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por estar al pendiente de todas nosotras, por permitirnos esta plataforma de visibilidad. Les agradezco muchísimo en nombre de mi comunidad trans y de verdad que me quedo encantada con ustedes. Muchísimas gracias. Besos de ti. Besos. Muchas gracias. La foto.